Aquí se saldrá este minuto y es muy curioso, pero cuando lo hemos hecho aquí, usualmente cuando yo he liado todo, se ha dado cuenta de que no funciona, entonces, un interface es el lugar que las máquinas de seres humanos encuentran. Entonces yo llevo aquí y me encuentro, ¿listo? Eso es un interface. Tienen que entender, y es importante que nos crea esto del argumento, que no solamente el mocap, el diseño de la aplicación en la página, ¿listo? Es también el equipo. Exacto, por ejemplo, el aparático, ¿cuánto mide, cuánto tamaño? Ok, ¿eso es un interface? ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver entonces como 10 principios del tema de usabilidad. Vamos con el primero, visibilidad del estado de sistema. Este es súper importante. Siempre explicamos que cuando yo esté dentro de la aplicación o de la página web, 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 la página web. Por ejemplo, cuando yo busco un vuelo, yo coloco destino, Bogotá, salgo de Cali, un niño, 25 de diciembre, buscar, entonces es que para, por lo regular, uno se encuentra un avióncito que hace así. Entonces, uno que sabe. Que está caer algo que está procesando. Exacto. Entonces, si ustedes van a hacer o uno va a hacer una búsqueda en aplicación o en buena página, deben indicarme que estoy buscando. ¿Listo? ¿Han hecho populares en Google, en Webform? Google, bueno, ok. Google es una búsqueda muy buena que nos utilizamos y tienen unas formularios, por ejemplo, cuando ustedes quieran validar, a veces no hay que contratar desarrollado, porque el desarrollador está ocupado, usted le mete en YouTube, coloca cómo hacemos eso para un hijo. Y ahí usted dice, por ejemplo, sale una barrita donde uno le puede decir al usuario, digamos que tiene registro, datos de su mamá y datos de su papá, que es lo que vamos a ayudar. Tú puedes decirle el formulario de encuentro, que es grande, que es muy fácil, dígale al usuario que está registrando sus datos, dígale al usuario que está registrando sus datos, entonces, la barrita te dice, va a hacer un 10%, va a hacer un 20%, va a hacer un 90%, entonces, yo ya sé que no es, yo voy a cavar. Y eso tiene que ya, sobre todo cuando uno le tiene que cavar, que tiene alguna apuesta o algo, yo a ustedes le digo, ¿cuánto me demoran? Un minuto, pero la audición dio no se lo puedo dar. Entonces, yo ya sé. Entonces, cuando yo estoy llegando y dicen, ¿qué porcentaje? Ustedes deben ubicar al usuario en qué está pasando en el momento. ¿Listo? ¿Listo? A veces, por ejemplo, que te les estaba diciendo, él está en el momento. En la bolsa. Y él lleva a Colombia, entonces, él acá. ¿Listo? Él acá, entonces, te está ubicando y te dice, bueno, en la cuenta de ahorros, cuánto tengo, ¿listo? Y te va, si tú vas a... Yo no me puedo perder mis acciones dentro de la página. Y si no es todo eso, no es algo específico y estoy a la espera de algo, ustedes tienen que indicarme, porque si no, me voy a ir. Los usuarios que son un poco más adelantados, entonces, uno ya sabe, yo me voy abajo o arriba, así que voy a ir en el cambio. Entonces, yo ya sé que va a pasar algo. Pero si yo, todos los usuarios de ustedes me van a hacer así. Por ejemplo, tú. De pronto, los dos de ellos son más tecnológicos, pero los de ustedes, los de ustedes tres, de pronto no son más tecnológicos. Entonces, las enfermeras, de hecho, lo van a hacer porque es que hay una brecha ahí digital y tecnológica muy importante. Entonces, si tú no les explicas a ellas qué vas a pasar al siguiente registro, pues lo que va a poder es que es más fácil. No, 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 para que invertimos en eso y te vuelven. ¿Listo? Con el exceso de este momento, el grado y eso me parece bien el hecho, yo creo que sí, y que lo veo. Señores diseñadores, ustedes, hay cosas básicas que el cerebro ya las ama. Entonces, cuando ustedes ven en las aplicaciones o en la página web, una billeterita o un billetico, eso, ¿con qué relación se ve? Dinero. Dinero. Entonces, si eso quiere decir pago, pues no se impide colocar una lamparita, porque ustedes dirán, ay, no, aquí con la lamparita de este será. ¿Qué es lo que voy a pagar? No. Y eso pasa mucho con los diseñadores. Por ejemplo, y lo veo mucho en web, ustedes los diseñadores comienzan a usar viñetas, ¿listo? O a darle formas distintas a los botones. Entonces, a nivel de diseño, está un link. Pero cuando, yo tengo muchas cosas buenas y muchas cosas buenas, pero la cosa buena es que tengo en la cumbia. Cuando yo ya se me siento y reviso páginas y demás que han hecho, ustedes, en eso se está dejando un e-book, ¿listo? Que es un libro en PDF digital. Entonces, hablaba sobre el entendimiento. Y el diseñador era, pero, maravilloso, era, fue maravilloso. Entonces, decía como, algo así como, tú tienes que ser un emprendedor y ser feliz y no sé qué. Y nadie ni nada más lo que hizo fue adornarlas con bolitas y X. Entonces, ahí era una presa súper positiva y los ahorros eran puras X. Yo les decía, a ver, están diciéndoles como que, uh, hurra y los ahorros. Exacto. Y no es como mal el libro de diseño. Se veía precioso. Pero, ella lo hizo y lo diseñó pensando en el diseño en el que, las rayitas y los palitos y las bolitas, en conjunto se veían bonitos y se veían bonitos. Pero, entonces, no había conexión entre lo que, ¿qué significa una X? Cerrado, armado, negativo. Correcto. Y también, anunciarlo en los colores, ¿no? Si es una X roja, se dice. Por lo menos, es el azul. Pero, exacto, entonces, son botones positivos y negativos. Entonces, yo ya sé que, cuando usted ve una página web, usted que busca, si quiere, la dice, la X de cerrar. ¿Visto? Esas cositas, aquí pues están el ejemplo, por ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, es muy inteligente. Transferir, pagar y recargar. Válidos. Si usted en este momento no le encarga la aplicación y se le borra por decirlo o cualquier cosa, los tres nombres, usted intuye cuál es la acción que debe realizar. ¿Visto? Entonces, no es más inteligente, no es diseñado. En mi casa, ahí con mi casa, es donde se puede hacer. ¿Visto? Acá sale la tarjeta de crédito. Acá, donde vea, la aplicación que vea, pues usted vea un teléfono y una camarita, ¿qué quiere decir? Videoconferencia. Video, videoconferencia. Y llamarlo. Y junto, en Skype, en WhatsApp, en lo que buscan. ¿Listo? Acá, control y recarga por parte del usuario. Uy, por favor, yo vivo en parte de las páginas que tenemos en la agencia. No. A ver, ¿qué pasa con el quién? Porque es que no me toca en verla. Y el de, yo quiero que salga la música cuando comienza la página. Lo más impartido. Yo comienzo a morir a la gente. Porque en esto no se trabaja. Entonces, no acuerdo que me pasa ni me pasa. Entonces, comienzo a educar a clientes y no hablar. Es un último momento de ver a los chicos. ¿Listo? No, y que no se salgan. O sea, que tengan que verlo por obligación. Una cosa lo que quiera es vender y otra cosa lo que no quiera es con usuario. Cuando el cliente va a comprar una, cuando yo cumplo a ellos, salgo de mi casa con la intención de decirle que comprame la pinta del otro día. Toda la vida lo hice. No voy a comprarme si no estoy en cuenta porque todo lo es fundamental. Yo salgo con esa ilusión y con esa mesa. La niña está en ella vendiéndome y en otra mesa. Que yo compre la blusa, el vestido, la palma, el vestido de baño y la gorra y todo. Que yo simplemente quiero comprarme la ropa de un día y eso está conmigo. Y eso es donde ahí tenemos que llegar a un acuerdo, que comenzará a meterme cosas y yo definir qué. El usuario en el control y libertad debe encontrar y poder decir, oye, es chévere tu moda, que ya no se usa, pero no me interesa. A mí no me interesa ver este proyecto. Yo simplemente vine a ver, o yo no estoy en el mismo. O sea, no obligan al usuario porque lo que van a obligar es a que se les vayan. ¿Listo? Consistentes y sanidades. Ustedes tienen que al lograr, por ejemplo, hay dos tipos de botones, los positivos y los negativos. ¿Los positivos sí quieren decir? ¿Qué creen? Que tienen que ver con... Es cual, por ejemplo, con un ancho. Con un ancho, pero con esa. Entonces, hay acciones positivas, como el otro ancho, que le llamamos la acción, que descarga, registra, te invita... Envía. Envía lo que usted quiere. Los botones positivos deben ir en un color y los botones negativos deben ir en otro color. Yo borrarlo. No me ha pasado, no me ha pasado. ¿Qué? Oscar siempre dice que yo no leo. No tengo tiempo de leer, entonces, además, no leo, pero yo siempre voy así. Y yo soy, por ejemplo, que asistalo cosas y después llego a ver. ¿Qué pasó? Se me sale un montón de cosas raras. Que yo no leo. Ya se lo tengo aquí. Me instaló todo rápido. Entonces, como los botones positivos y negativos no le diferencian el color, entonces, yo a todo lo voy a decir. Ustedes tienen que hacer que las cosas positivas vayan en un color y las negativas vayan en otro. Porque así no, entonces, uno a veces le pasa como. Le va a dar puertas y no le dicen y le da cancelar y se te borra con ahí uno. ¿Cuáles son los colores aconsejables ahí? Por el regular uno nunca utilizó un botón positivo rojo. Azul. Verde, azul. Azul y verde yo creo que pueden, obviamente, también tienen que ir mucho como a acuerdo a los colores corporales. Por ejemplo, pero digamos que en las gamas normales son un clitón azul o verde. Y ahí te respetarán los nuevos patrones de diseño, ¿no? Si ya todo el mundo se acostumbraba a los colores porque quieres con un verde y así por acá pueden alimentar con esos colores. O el menú, hamburguesa. Exacto. Era lo que estaba diciendo ahorita. El cerebro nos acostumbra a eso. El azul. El azul es el más. Se han inventado. Muy bien. Entonces, aquí los tenemos, por ejemplo, aquí hay dos botones que te pide regresar a un botón azul. Entonces, dos acciones contrarias, es un botón positivo y un botón negativo, a un azul. Otra cosa que se puede agregar es que también se los coltubados tienen que manejar un club o una congruencia que siempre el botón que se agrega por el camino feliz, porque tiene que ir siempre en verde. Y el otro no es claramente en rojo y no es muy cómodo si es claro. Esto es en activos, como en gris. Si usted ya se acuerda encima, que ponga en rojo. Eso también es considerable en la parte del diseño, ¿no? Exacto. Ya me dijiste un ejemplo. Eso. Entonces, lleven a los usuarios para el camino y la felicidad que ustedes quieren, pero no sepan cómo llevarlo. ¿Listo? Y eso es una cosa muy sencilla, eso es un tema de color, pero que no caja con 50. Acá, uy. Cargar y volver. Cargar y volver también. Y tener aplicaciones distintas, todas en el mismo color. Entonces, si tú no lees, se te pierde. Prevención de error. Esto tampoco lo hacen mucho. Y es una cosa fundamental, chicos. Cuando yo necesito que la gente diga en quién, no hay nada más que explicarle a la gente cómo debe de diligenciar las cosas. Si no, primero, pues, por ustedes, en las partes de edad, que entonces tienen que comenzar a organizar eso, y no mucho desarrollar eso, muy buenas en Excel. Entonces, ustedes tocan a mano. ¿Listo? Es sencillo. Por favor, por ejemplo, acá. Aquí me están diciendo, código del país, y cuando el vocabulario general, me dicen, le faltaba antes que lo colocan en rojo. Eso yo lo hago en Excel. Y a veces uno no se encuentra que no lo hacen. Entonces, uno acaba de llenar el formulario, le va a enviar, falta un dato. Y no comienza. Y va todo algo horrible cuando lo usa como usuario, es que es un formulario. Yo creo que todos los formularios tienen que estar al máximo de cuatro campos por familia, ¿no? Y aquí otra cosa es que a veces son un formulario más cercano del gobierno, que son un poco de campo. Y cuando le van a enviar, le dicen que no, que tal dato estamos, y le desocupamos el dato. Exacto. ¿O tiene que ser en tiempo real y con colores también? Que la madera que uno ve en el momento. Yo soy de especial. A mí no es porque sea el que toca, y por ejemplo, cuando viene a vista o algo, es como que... Que la madera que toca, que la madera que toca. Y hay muchas cosas que se dejan como... Por ejemplo, en este, esto sí, pero en la ham, es como que creo que la ham, no me lo. Y yo dejo como que, de la casa, de su lado, y con los tres antes, con los demás 57. Porque mi programa cobre, se llama casa, porque es la edad. Entonces yo siempre pienso... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces siempre que a todos los padres me dicen, pero no me explican ni si a veces cae y me muero, pues comunican a la persona. Entonces yo creo que lo que se dice es como un proceso. ¿Listo? Uy, es reconocer antes que recordar. Yo no voy a decir gráficamente si está feo. No, no voy a decir que está feo. Para encontrar las cosas con tanto color, tantos textos, esos parecen llamados a la acción y no lo son. ¿Listo? Por acá, dice, conozca más de las vuestras, eso es un llamado a la acción. O sea, miren esto versus esto, que es mucho más lindo. Entonces esto, por ejemplo, aquí está todo el menú. Aquí simplemente hay un llamado a la acción, que es conoce más, y está sencillo. O sea, esto no complique con esto ni con esto. Tú lo identificas rápidamente. Y aquí hay otros llamados a la acción, digamos, hay otros menú que ustedes pueden entrar. Si ustedes ven aquí, me da la opción de pasar el slide. Esa es otra cosa que no utilizamos mucho. ¿Vale? Ya le da la opción con sus flechitas o con las bolitas que ven acá, de que se pare donde quiera. Entonces, a mí me toca dos páginas donde llego y veo algo que me interesa, le tengo que tomar un print screen para poder pasarla y leerla, porque no tiene la opción de que yo me pueda ubicar en el slide que vi. Entonces, me toca desde el print, subirlo y yo, ah, eso no pasa. Y por ejemplo, me faltaba cuando salió el juego de tronos. Este año que salió la temporada, entonces yo necesitaba llamar a activar el canal. Y esa información solo salía en el canal 102, una cosa así, en el de claro que sale todo lo de claro. Entonces me tocaba pasar el canal, la daban súper rápido y yo no alcanzaba a escribir todo. Entonces me tocaba pasar el canal a 109, devolverlo, o sea, con el celular, tomándote la foto para poder ir y leer, porque entrar a la página y no estaba, o sea, yo estaba que me echaba a la página y así como, wow, o sea, juego de tronos, llamas, y no había encontrado. Entonces, al final te vas a tomar un post. Bueno, no hay que entrar a la cosa, ¿cómo no pueden parar? Y para ahí. ¿Listo? Reconocer antes que recordar. Entonces, esto se llama migas de pan. Las migas de pan nos dicen a nosotros en qué lugar de la página son. Eso, cuando ustedes saben, pero por ejemplo, la Secretaría de Gobierno del Niño, te dice que es que es obligación y que las entidades deben tener estas migas de pan para que el usuario sepa, aquí dicen, solicita, claro, es que no va a ver, y aquí dicen, ¿qué? La participación y la clave. Otra cosa que lo obligan a es que la iniciación en el correo. Esa es una estrategia, entonces, en la cual yo, por ejemplo, lo que quiero y sobre todo uno lo hace cuando le envía contenidos. Yo quiero entonces que la gente me deje el correo electrónico para poder enviar las promociones. O sea, esto es por relación a una, que por lo general, te coloca suscríbete a tu página y ya, y le das la opción al usuario que te suscriba o no. La otra, que funciona, pero a mí también parece muy impartible, es cuando sale un bug, que el teléfono, por lo cual te cae, tú te vas a salir, te vas a dejar de caer a la equis, y ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Es uno como que, no, ok, pero a veces, traen los que lo colocan cada cinco segundos, entonces, revisar la página en el contenido se vuelve insoportable. Ese yo no tiene como que entrar con una estratega digital, hablar con el cliente, porque el cliente quiere que te registre, yo le digo, ok, como que coloquemos la perla, desde el grupo legal, y ahí sí me parece que lo hace muy bien a la gente que trabaja con e-book marketing, es cuando yo te digo, como que, ok, por ejemplo, es que trabajamos con los que tienen un tema, realmente, de educación financiera, de alguna manera. Entonces, si tú dices, dame tu correo, yo te envío como una guía, o unos guías de tiempo para pagar. Por ejemplo, algo que me salió utilizando datos, son las personas que me salió, que querían aprender más de e-books. Entonces, las e-books son la oferta inicial de monedas. Entonces, si ella hizo el ejercicio, y hace su validación, le dijo eso, pues, ¿qué es lo que uno espera que lo largo haga? Que entonces, si va a utilizar un pub, lo utilice para decirle a la gente, antes de irte, recuerda, dame tu correo, que te voy a dar la información. Y, no sé, ¿eso cambia día a día cada tiempo? No, cada un minuto. Acá, listo. Bueno, ¿ustedes? No, el salón lo habíamos pensado era con un shampoo. Ah, ok. Que te registraras conmigo y yo te mandaba constantemente, si fui a bajar, eso es lo que yo tengo. Ahí está la estrategia. Entonces, lo primero era entender que quería el cliente, porque entonces podría haber pensado, no, no, porque yo te mando una lista de videos de los discos. Esa es una. Probablemente los usuarios de los usuarios, entonces busquemos otra que realmente sí acorde a ese valor. ¿Listo? Por ejemplo, el cliente registra una idea, digamos, simila, que entonces los usuarios podamos como asociarnos, sería chévere. Entonces, yo puedo acercar un poco como que, si la gente se registra una idea similar a la tuya, queremos conectarte. Entonces, yo digo como que, ay, pues es como lo mío. Y entonces, le registro, pero es que solo que yo le corre, le digo y me diga, ay, Mónica, Miguel acaba de sacar una idea muy simila con la compatibilidad del 90%. Es como cuando yo veo en este. Yo busco los dientes que dicen que son compatibles conmigo por el 90%, y yo le pruebo a eso, y por lo regular le pego. Entonces, eso es una estrategia que tiene que revisar y apuérdese a usted en el suyo. Entonces, por ejemplo, pues que haya una plaza. Aquí el río tiene como los puntos donde se sale, ¿no? Porque se le hace un significado. Entonces, que yo coloque allí. Mira, yo vivo en el nuevo príncipe. Y no pagan nada porque llevo el río. Pero digamos que, entonces, si viene... El 7 de agosto, por ahí con la biblioteca. Que cuando queden terminadas, que yo vivo, me llegué a leer. ¿Listo? Tienen que buscar las estrategias de acuerdo a la naturaleza a cada uno de los dientes. Listo. Flexibilidad eficiente de uso. Esto me parece súper chévere. Son botoncitos muy básicos. Que son un botón de compartir, de agregar. Que ustedes ven.